Grandes actores en El Dicho. Toda una trayectoria. Es mejor ser pecador. Qué santo falso. Familia de El Dicho, ¿cómo están? El día de hoy tenemos con nosotros a Tanja Selmen. ¿Cómo estás, Tanja? Muy bien, siempre contenta de estar aquí. Nosotros estamos aún más contentos, familia, porque para quienes no saben, Tanja, además de ser actriz, también es directora, productora, guionista. Bueno, ¿qué nomás es Tanja? Y también mamá. Y también mamá, sí. También mamá de un niño precioso que adoramos aquí. Ricky, te mandamos un besote. Oye, Mitanja, platítame ahorita. ¿Qué proyectos traes? ¿En qué estás trabajando? Bueno, ahorita estoy justo produciendo una obra que escribí y que voy a dirigir también sobre personas con discapacidad. Ricky y Ricardo Selmen actúa también, será parte de la obra junto con un gran elenco. Un gran elenco de siete. Son siete actores. Y, bueno, creo que mi misión siempre en la vida ha sido, lo descubrí hace pocos años, compartir mensajes, ¿no? Y a través del arte dramático lo he logrado. Y creo que por eso escribo y por eso produzco y por eso dirijo. Porque es la manera de que yo pueda poner mi granito de arena en este mundo y hacerlo a través del teatro o de estos últimos años incursioné también en la producción audiovisual. Hacerlo a través de estos medios, pues me encanta. Porque llegamos a muchas más personas con estos mensajes. Me gusta mucho trabajar en mensajes sobre manejo de emociones, desarrollo humano, discapacidad, violencia de género. Y es eso, ¿no? Hablar un poco de estos temas que la sociedad quizá no conoce tanto y podemos entonces sacarlos a la luz y hacer algún cambio, ¿no? Se podría decir que es arte con causa. Totalmente, totalmente. Además, bueno, estoy como directora residente en la obra Los Guajolotes Salvajes. No, muchas gracias. Y defendiendo al Cavernícola también. Soy directora residente y ando por allá. Pues realmente no he parado de trabajar nunca. Pero qué bendición, ¿no? Qué bendición. Sí, hacer lo que te gusta siempre es importante y no se siente ni siquiera como trabajo, ¿no? Es divertido poder usar tu creatividad y crear algo desde cero, ¿no? Es como un sueño hecho realidad. Es como un bebé. Sí, sí, también. O sea, cada proyecto que haces es un bebé que lanzas al libro, lo preparas, lo puedes, y luego la gente va a tomar. Y quizá la gente no lo sabe, pero nosotros creadores hacemos las cosas con tanto, tanto amor y a lo mejor por eso nos podrían juzgar de intensas o de intensos o de... Pero es que es mucho el amor que le ponemos a cada proyecto porque es justo eso ir construyendo un castillo que tienes solo en tu cabeza y darle forma a lo invisible para volverlo visible y real y que llegue, ¿no? Es precioso. Qué bonito, mi tanja. Oye, a mí me gustaría saber en el tema de preparación, porque yo sé que eres una mujer súper preparada, en el tema de preparación, del tiempo que te costó llegar al momento de la casadita, ¿cómo has sido tu proceso? Pues mira, yo empecé muy chiquita, de niña modelé, era modelo, no actriz, era modelo, siempre quise ser actriz, pero de niña me tocó, me tocó nada más modelar, sobre todo en foto fija. Y ya después, pues estudié la carrera de arte dramático, también muy chiquita, porque eran tantas mis ganas que yo le entré desde los 14 años empecé la carrera, ¿no? Al mismo tiempo que estudiaba prepa y secundaria, sí. Como era una escuela particular, aceptaron siempre con la condición de que mis calificaciones en secundaria y prepa pues fueran las adecuadas y entonces me aceptaron. Y bueno, pues me sigo preparando, tomo cursos, sigo estudiando, eso nunca lo dejamos de hacer, y pues para eso, para poder estar actualizada y darle a la gente y a mí misma como esa satisfacción, ¿no? Qué bonito, mi Tanya. Oye, yo quiero ver si nos puede regalar un consejo a todas esas chicas que están de afuera y que quieren hacer de esta carrera que saben que es complicado, que es un medio pues que tenemos todavía que abrir. ¿Qué les podrías decir a todas ellas? Yo les diría que se enfoquen en lo que sí podemos hacer porque a pesar de los tiempos que vivimos, cada vez hay más avances. Entonces, enfóquense y pongan la atención en lo que sí pueden hacer, en los caminos que sí pueden ir abriendo, por donde sí pueden ir pasando. la preparación es fundamental. Prepárense y no desistan y no dejen que nadie las convenza de que no lo pueden hacer porque sí podemos. somos grandes, la verdad es que somos grandes, sí. Me encanta, Tanya. Gracias por tu mensaje. Yo sé que muchas chicas van a poder participar contigo. Pues esto es una carrera de resistencia, así que si sus sueños es este, no desistan, persíganlo y hasta que alcancen la meta. Así es. Y yo soy Tanya Selmen. Y esta fue una entrevista para el Café Más Camiso. De México. De México.